Hoy tuvieron un partido tal vez no tan cómodo, pero al final logran un resultado que lo celebran como triunfo, ¿no Manuel? Bueno, también como yo digo, a veces también defender también es parte del trabajo, ¿no? A veces uno menosprecia cuando un equipo se comporta bien defensivamente, ¿no? Es parte de... Creo que el mejor termómetro que hemos tenido este primer partido ha sido con un equipo que va a disputar la Copa Libertadores, que es protagonista y nosotros estamos en un proceso de muchas cosas positivas en este momento que rescato, ¿no? Gracias, Manuel. Hablamos.